Si tú me quieres odiar, odiame más, mucho más Solo te vas a matar, nunca vivirás en paz Si tú me quieres amar, amame más, mucho más Dios que esté conmigo, levante la mano Quieren hablar, irrespetar y criticar Tres coronas de esto y lo otro no aguanto más Porque vamos pa' arriba y tú te quedaste atrás Con el mismo flow viejo y tu letra que no me da No me hagas reír, mi voz se hace sentir Nunca lo vas a admitir, ya sé todito de ti La envidia siempre es así, un sentimiento infeliz Que le nace a la gente por no saber cómo surgir Lo triste es que fumamos, jangueamos, tomamos Los dos te quedaste en el charco Ahora es el sapo que habla cada rato Chismoso ese ingrato, ese pobre pelagato Si tú me quieres odiar, odiame más, mucho más Solo te vas a matar, nunca vivirás en paz Si tú me quieres amar, amame más, mucho más Dios que esté conmigo, levante la mano Si tú me quieres odiar, odiame más, mucho más Solo te vas a matar, nunca vivirás en paz Si tú me quieres amar, amame más, mucho más Dios que esté conmigo, levante la mano Si, vine aquí, P-N-O-C está en mí Rima de paye, detalle como es que a mí me sale Sudada del alma, vale, dale, va pa'l derrame Sangre, ojo por ojo, diente por diente, bala por bala Ciento por ciento, Sudaca, prototipo en el Mike Kili Cito como ese tipo de jibarito, listo pa'l delito Inhumana, selva urbana, de mala fama Llama a tu mamá, polana, te mata mi pana, hace un trauma Nacido en esta sabana, donde perro come perro Y la muerte rima con parcero, aquí solo el diablo manda Fierro con fierro, te advierto mi perro, no hay cielo ni infierno Solo mi voz, que te guía en la penumbra El odio que me tienes te aciega y te derrumba ¿Qué es lo que tienes, marica? ¿Qué es lo que hago? Dirita, te cambia la carita Cuando subo el tarima, grita, la gente me apoya Que sea de plato o de la olla Hola, ahora en paso que voy a Si tú me quieres odiar, o te ame más, mucho más Solo te vas a matar, nunca vivirás en paz Si tú me quieres amar, amame más, mucho más Si tú me quieres odiar, o te ame más, mucho más Solo te vas a matar, nunca vivirás en paz Si tú me quieres amar, amame más, mucho más Dime que estoy conmigo, levanto la mano Si me quieren envidiar Es por mi estilo lo mío, mi filosofía, mi flow Yo, porque tienen que hablar Esperen como yo hice y véanme progresar Si no hay flows, no hay shows Yo soy el bacano gusano, en el mercado mando yo Mi vida está basada en envidia, odio, cárcel, velorio Los puntos favoritos del demonio Nunca podrás actuar como yo, pensar como yo, tratar como yo, triunfar como yo, brillar como yo Pues si me oyó, dígame qué rayos pasó Yo no soy lo que usted piensa Mejor te mueves porque pierdo fácil la paciencia Tú ni siquiera sabes lo que es la delincuencia Y para hablarme cobarde sabe que no tiene experiencia Tu herramienta no me asusta Eres de esa gente brutas Mejor coge otra ruta ¿Por qué te ves perdido? ¿Confundido? Lárgate de mi camino ya Si tú me quieres odiar O te amas mucho más Solo te vas a matar Nunca vivirás en paz Si tú me quieres amar Amame más, mucho más Si tienes que conmigo, levanté la mano Si tú me quieres odiar O te amas mucho más Solo te vas a matar Nunca vivirás en paz Si tú me quieres amar Amame más, mucho más Si tienes que conmigo, levanté la mano Gracias por ver el video.